Vamos a cambiar de noticia para hablar de algo que es muy bienvenido y es del éxito que viene teniendo diferentes formaciones del Sodre. No solo el Ballet Nacional, no solo su orquesta principal, sino y desde hace algunos años la Orquesta Juvenil del Sodre. Que tiene una actividad realmente amplia en cada temporada y mucho de lo bueno que ofrece se debe al mérito de su director Ariel Britos que nos acompaña una mañana más aquí. ¿Cómo estás Ariel? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, contento de recibirte. Cada año por suerte tenemos el pretexto de charlar de lo que va a ser el primer concierto de la temporada, pero además de una orquesta que está teniendo cada día más actividad. Verdad, la Orquesta Juvenil del Sodre ya se ha conformado, constituido como una tradición, si bien por razones obvias una orquesta joven tiene que renovarse, pero año a año los nuevos integrantes van tomando la impronta de los anteriores, hacen eco de ellos y desarrollan. La idea es dejarlo siempre un poquito mejor de lo que la reciben y este año no va a ser la excepción. ¿Y te llama la atención el número de aspirantes cada año cuando se hacen los llamados? Sí, en realidad sí por una cuestión de tradición por lo que conozco mi país, pero en realidad no por el desarrollo que están teniendo la música sinfónica. Recordemos que por ejemplo nosotros trabajamos arduamente en lo que hemos dado a llamar el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles y sin ir más lejos este mes estamos comenzando en los departamentos de Soriano que nunca tuvimos orquesta. Tenemos núcleos en Dolores, un lugar muy particular, en Salto, en Colonia, o sea, venimos trabajando muy fuerte. Entonces cada vez son más los aspirantes a integrar esta orquesta juvenil que se convierte en un objetivo de vida musical. ¿Y cómo funcionan esos núcleos y cómo dialogan con la orquesta que tiene base en la capital? Bueno, esos núcleos dan ingreso a los niños y jóvenes que quieren aprender a tocar un instrumento y bueno, y después son ese sistema de vasos con comunicantes y venas y arterias que inevitablemente van a llegar a la orquesta juvenil. En el núcleo aprenden a tocar el instrumento, tocan en una orquesta originalmente, después en la orquesta departamental, después van a la regional, a la nacional infantil y después se aplican para formar parte de la orquesta juvenil del sobre. Más allá de una buena ejecución, muchos de los músicos de la orquesta juvenil siguen en pleno desarrollo y en pleno aprendizaje. ¿Cómo además lo combinan con el resto de sus actividades académicas? Bueno, las actividades, vamos a llamarle lo que es el sistema educativo formal, eso es como de rigor para la formación del ciudadano y lo que sí le dedican muchísimo tiempo extra. Quizá lo que otros jóvenes se lo dedicarían a otras actividades, ellos se lo dedican a la música y bueno, nosotros generamos las condiciones para que eso suceda. ¿A la hora de proponer el repertorio pasa todo por la mano del director o ellos también se animan a sugerir obras? Pasa casi todo, ellos también sugieren obras, pero más que sugerir obras, a veces vetan obras. Esto nos gusta y eso hay que respetarlo porque cuando esa energía no está, bueno. Pero sí, hay un diálogo, nosotros preguntamos, hay una tormenta de ideas, es todo muy, muy consensuado. Muy bien, ¿todo el repertorio es en su mayoría clásico o hay lugar también para algo de música popular llevado al formato de orquesta? No, no, siempre hay música popular. De hecho, el año pasado, por ejemplo, cerramos el año o abrimos la temporada este año, el 30 de diciembre, con comedia musical, por ejemplo. Y dentro de lo clásico que hacemos también hay mucho de popular. Este año también tenemos un homenaje a la cumparsita, tenemos algo muy especial que estamos planeando con el ballet nacional, que son los cuentos de la selva de la sequiroga. O sea, tenemos muchas cosas interesantes. Y por supuesto que la gira internacional de rigor que nos va a llevar a Europa a representar nuestro país en el mes de julio. Sin duda, bueno, todo este cronograma habla de una exigencia grande. ¿Cuánto tiempo le tienen que dedicar los chicos, digamos, in situ, dentro de lo que son los ensayos? ¿Y qué cosas valoras también, más allá de una buena ejecución? Bueno, dentro de lo que son los ensayos, los chicos regularmente tienen una carga horaria semanal de unas 12 horas, divididas en cuatro ensayos. Esos son ensayos de orquesta, pero aparte de eso hay ensayos parciales, hay ensayos de carácter individual, hay una serie de cuestiones. Y lo que yo sí valoro es que la música es una sola y el trabajo en la orquesta es inexorable y cada uno de los músicos se aplica el tiempo que entiende que tiene que aplicar para estar a la altura de la orquesta y para poder colaborar con el equipo. Hay una concepción de equipo muy importante en la orquesta juvenil donde todos velan por todos. Muy bien, tenemos el primer concierto ya con fecha, es el lunes 10 de abril a las 20 horas, en el Auditorio Nacional del Sodre. ¿Entradas, Ariel? Entradas en el auditorio, no, no son entradas libres, pero son entradas muy acordes a esta orquesta joven y a la generación de un público que nosotros, una política de generación de nuevos públicos que venimos llevando adelante. Este concierto quería decirte que es muy particular también para nosotros, dado que no es solo la orquesta juvenil, estamos con un proyecto maravilloso, un bebé precioso que tenemos en el Sodre, que es el Coro Nacional de Niños del Sodre. Entonces vamos a hacer este concierto para abrir la temporada en conjunto con un repertorio realmente precioso y para nuestra orquesta también muy emblemático. Va a dirigir, no voy a ser yo el encargado de este primer concierto, va a ser la directora serbia Milena Injak, con la cual nos une un profundo vínculo. Milena la conocimos en Europa en una gira de la Orquesta Juvenil hace un montón de años y se enamoró de la orquesta. Nosotros la conocimos en Murcia y nos dimos cuenta de que a cada concierto que íbamos en diferentes ciudades de España, Milena estaba ahí, silenciosamente. Y bueno, ahí se generó un vínculo muy fuerte. Ella es catedrática en Serbia, de dirección orquestal, ha venido varias veces a nuestro país y cada vez se va más enamorada de los niños y los jóvenes y de cómo hacen música en Uruguay. Qué honor y qué desafío, porque de alguna manera salir de una zona de confort de los chicos, pero va a ser raro para ti también estar lejos de la dirección. Es tremendamente difícil, hay una suerte de impotencia y ansiedad que se sufre estar en la platea, es mucho más fácil estar ahí prendido de la batuta y no mirando un concierto. Pero bueno, vas a tener motivos para disfrutarlo también. Buen año Ariel, y para todos los chicos también, vamos a seguir conversando y reiteramos la invitación para el lunes 10 de abril a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Sodre, ver este primer concierto de la Orquesta Juvenil con todos estos aditivos y estos atractivos que nos contaba su directora Ariel Brito. Muchas gracias Ariel. Muchas gracias a ustedes y gracias por acompañar la evolución de este proyecto increíble siempre. Por favor. Gracias. 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 Gracias.